Música tiene un disco de oro en el mercado por lo grande de la música de Fabio Lagún Cabrera y con 17 años una ola guarda con paz todo por ustedes un niño con un corazón y una mujer incluso me voy a presentar el compadre de la viña para llevar al compadre de la viña se pone un apellido Santander Marronito ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a rechcoin la nación! ¡Ven a que nos vemos el año eterno Este todo se ve! ¡Vamos a suena! ¡A la papá! ¡A la papá! ¡A la papá! ¡Va para la papá! ¡A la papá! ¡A la papá! ¡A la papá! ¡A la papá! Creo en ti, un todo poderoso carnaval de Cali, creador del cielo inmenso de los pobres y creador de la tierra como Cadié. Creo en ti, un todo poderoso carnaval de Cali, creador del cielo inmenso de los pobres y creador del cielo inmenso de los pobres y creador del cielo inmenso de los pobres y creador de la tierra como Cadié. Creo en ti, un todo poderoso carnaval de Cali, creador del cielo inmenso de los pobres y creador del cielo inmenso de los pobres y creador del cielo inmenso de los pobres y creador de la tierra como Cadié. Creo en ti, un todo poderoso carnaval de Cali. Creo en ti, un todo poderoso carnaval de Cali, creador del cielo inmenso de los pobres y 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 creador del cielo ¡Viva el veneno de los carnaval! ¡Viva el veneno de los carnaval! ¡Gracias!